Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a ver si tu cuenta de Netflix en caso de que no pueda usarse en esta ubicación, que hacer. Así que pues, vamos por ello. Bien, vamos a desactivar el VPN o Proxy. Si estás utilizando una VPN o Proxy, desactívalos. Netflix puede bloquear el acceso si detecta que estás usando una ubicación diferente. Verifica tu ubicación. Asegúrate de estar en el país correcto. Si estás viajando o te mudaste recientemente, comunícate con el soporte de Netflix para resolver el problema. Utiliza una VPN confiable. Si necesitas acceder a Netflix desde otro país, considera usar una VPN confiable. Esto enmascarará tu dirección IP y te permitirá conectarte desde otra ubicación diferente. Y bueno chicos, de esta forma vamos a poder pues, solucionar que Netflix no esté permitido en tu ubicación. Espero les haya ayudado este video. Si necesitan un video, pueden dejarlo aquí en los comentarios. Y si quieren más videos como este, siganos en nuestra cuenta de YouTube.